Las reglas muy claras, y el retorno no es simplemente volver, porque quiero volver. Esta decisión no pasa por tema de producción, por tema de jueces, no pasa por nadie, más que de los mismos implicados del programa. Se te preguntó muchísimas veces, se te pidió incluso que no lo hagas, tú decidiste hacerlo. Bueno, ahora estás de vuelta. La primera consecuencia es escuchar ahora sí a cada uno de estos competidores y saber si realmente quieren o no tu retorno en Calle 7. Muy bien, así que te voy a pedir por favor dos pasos más adelante y le voy a pedir a todos los competidores que quieren, solamente los que quieren que Julián regrese a su equipo, que se pongan detrás de él. Y sí, voy a arrancar con el equipo amarillo. Vamos contigo. Tendría que ser mayoría. Ya lo hace Campanita. ¿Quién más quiere que vuelva? ¡Ojo! Él es del rojo y le estoy preguntando a los amarillos. Ustedes miren estrategia, miren corazón, lo que ustedes quieren. ¿Quién quiere que esté acá? Julián tiene que ver mayoría sobre los dos equipos. Hay tres del equipo amarillo que dicen sí. Hay cuatro que dicen sí. Josué se abstiene, dice no. Josli se mantiene, dice no. El capitán de los amarillos dice sí. Tenemos cinco. Después hablamos. Ahora es momento de votar. Equipo rojo, de la misma manera. Una fila al lado, de donde está Campanita. ¿Quién quiere que vuelva? Las dos mujeres inicialmente. Isis, Mayra, también lo hace el chamo. Hasta ahorita sí es mayoría. Doño Abril, también dice sí. Melina dice no. Douglas dice no. Josli dijo no. Josué dijo no. ¿Por qué no, entrenador, capitán momentáneo? Porque esto no es un juego, Ron. Esto no es de que tú estás aquí un día, compites, porque te sientes mal, porque estás pasando momentos que te puedo decir sentimentalmente. ¿Quién no ha pasado en la vida un momento, un quebranto del corazón, se puede decir, personal? Todo mundo. Pero como personas, como seres humanos, tenemos que saber afrontar y salir adelante, no quedarnos estancados, no quedarnos en el hueco. Esto no es de venir aquí, de venir, coger y decir me voy, y después decir ya regresé. Me retracto. Exacto. Es verdad. Uno también en la vida comete estos impulsos, estos errores impulsivos, porque a veces el corazón te manda. Y hemos dicho que esa parte no entra en juicio con Julián. Pero también tiene su punto muy válido, Douglas. Y lo que está diciendo también es muy cierto. No tienen por qué aceptarlo si él ya dijo que se iba. Melina, te quiero preguntar a ti. ¿Por qué? Yo opino lo mismo, porque esto no es de coger, irte y regresar. Bueno, nosotros te apoyamos sí porque regreses, por el amor que tienes con campanita y todo, pero así mismo te lo preguntamos. Una y mil veces, por favor, piénsalo, antes de irte. Y tú cogiste y te fuiste sin importar nada. Muy bien. Le da la espalda a segunda persona, a Julián Campos, en este regreso. Quiero decir desde ya que es mayoría, pero es importante escuchar a los que no y por qué. Josi González, ¿quieres hablar hace un momento? Ahora es tu turno. Creo que muchos, y por no decir todos, coinciden conmigo. Yo también tuve mi respectiva sanción. Yo no estoy en contra de que regrese, sino de que, o sea, si no que venga de la nada, regrese, como si nada ha pasado. Todo pasa por su proceso, incluso las faltas. Entonces, yo no estoy en contra de que regrese. Bien, pero su sanción, eso no más. Ella dice que debería existir una sanción. ¿Cosa? Ronald, para mí, estoy muy contento de que Julián esté acá en Ecuador, pero esto es competencia. Esto es competencia y si dentro de mis manos está de que él no ingrese, no regrese, pues no. O sea, él es buen amigo, fuera de calle 7, lo que sea. Pero dentro de competencia, yo quise renunciar en la primera semana y sigo aquí. Entonces, si te quieres ir, mejor anda a tu casa, descansa, pasa con campanita, pero aquí en calle 7, la verdad, esto es competencia y no. Bueno, Julián sí votó cuando tú regresaste de una eliminación. Exacto, y se lo recriminó, me acuerdo tanto, el entrenador diciendo que esto es competencia. Y aprendiste ahí. Y aprendí. Muy bien, ok. Hay una gran cantidad de competidoras que dicen sí, hay cuatro que dicen no. ¿Qué piensas tú? No, ¿qué piensa mi público? ¿Qué piensas tú? Yo pienso lo siguiente, Ronald. Volví al trabajo de la hipocresía. ¿Por qué? Y te lo voy a decir puntual, uno por uno. Comienzo contigo, Josué. En una nominación, no quiso venir a competir, ¿sabías? Y yo antes de la aldea le dije, ven acá, hermano, eres del otro equipo. Pero si estás acá y lográs todo lo que lográs, mañana levántate y lucha por eso. Segundo, el día que te salvaron de los equipos rojos, atrás de Melina, fui yo el primero que me fui atrás tuyo. Segunda cosa contigo. Lo tercero, que es lo que más me sorprende, el día que yo me reconcilio con campanita. Me pides foto, brother. Querías subir seguidores, nada más. Si solo querías eso, dímelo. Porque entonces, ¿por qué no me estás apoyando y estabas ensangándome en cara a mi relación? Segundo, hoy te tomas otra foto conmigo. Josué. Voy con la campeona. Te respeto, te admiro, pero sobre todo, tengo algo que tú no has tenido nunca conmigo. Y es que te apoyo, Jordi. Ahí está la foto, ¿verdad? Porque en el caso de la foto que decías, Don Pink está, pero encendido. Hablan de las redes y él ya está ahí buscando todo. Esa es la fotografía. No, y esa es la de hoy. Con campanita y conmigo subió una. Yo creo que lo que él quería era como subir seguidores, creo yo. Créeme, porque qué más, si me pide una foto y no me apoya, y para allá voy con la rubia también. Jordi, te admiro, te respeto. Creo que tú también me admiras y me respetas, pero la tercera tú no la tienes. Es que tú no me apoyas. ¿Y sabes por qué? Porque cuando a ti tantas veces te han sancionado por la cantidad de cosas que has hecho o por tu falta, yo siempre estaba jugando por ti. ¿Sabes? Además, te digo algo, el día que te iban a sacar por tu hermana en la temporada pasada, yo fui uno de los primeros que se puso atrás tuyo a decirte que no me parecía justo que yo se le entraba a competir, sino que tenías que ser tú. Muy bien. Melina. Vamos con Melina. Oye, Ronald, es tan linda la hipocresía que llega... Gracias, gente. Gracias, gracias. Es tan linda, Ronald, la hipocresía que Melina viene hoy al entrenamiento. ¿Cómo me dijo? Julián, mi capi regresó. Pregúntale lo que opina Isis. Yo insisto, yo creo que le gusta Julián. Celos. Yo no creo que le guste para nada, no creo, pero sí creo que eso es ser hipócrita en la vida. Y segundo, dos personas, Ronald, cuando acabamos el programa el día miércoles, no, el lunes, que volví con campanita, dos personas me pidieron fotos con ella. Ah, no, tres. Una fue Larry, que está acá, gracias, hermano. La segunda fue yo soy, que ya lo dije. Y la tercera, empeñame la foto, fue Melina. Y puso, esta es la parejita que yo más adoro en calle 7. Muy bien. Ahí está la foto de Melina que le decía. Ahí también, ¿eh? ¿Esa foto de cuándo es? ¿Esa es la de ese día o la de hoy? Mira, esa es de hoy, Dios mío, mira cómo pasan las cosas, por Dios. Pero bueno, ¿vamos a decir algo? Yo no estoy en contra de que hayas regresado, simplemente no me parece que te vayas y regreses como si nada. Ojo, otra cosa que se lo quiero aclarar a Isis, a mí, yo no sé por qué ella inventa y dice cosas donde no las hay, porque a mí no me gusta a Julián, pero a mí no me gusta que lo abraces. Absurdo, pero bueno. ¿Pero qué tiene de mal abrazar a alguien? ¿A Ronald? Abráceme. No tiene nada de mal. Esos sentimientos de pertenencia también no los comparto. Yo creo que tenemos que ser profesional en el trabajo y hay cosas que a ella a veces se le pasan. Otra vez, estuvo aquí Julián indicándole las pruebas y justo tocaba piscina y le decía a Julián, Julián, pásame la gorra de piscina que se me daña el cabello. Y Julián le dice ¿Acaso soy tu asistente? Dime si esas pequeñas cosas no son raras a la competencia como compañero que algo personal. Por favor. ¿Nunca le has pedido algo a alguien? Yo nunca le he pedido nada porque yo tengo mis propias cosas y sé lo que tengo que ponerme para la competencia. Muy bien. Ok. Ok. Me parece que los argumentos son muy nulos los de todos. Todo el mundo tiene derecho. Si me quiero quedar, quédate. Si te quieres ir, ándate. Si quieren decir que no quieren que esté, no tiene nada que ver tampoco con amistad o no amistad. Lo único que tengo que decir para cerrar esto, señores, Julián Campos, de Douglas hablaremos al volver de la pausa pero usted tiene que colocarse la camiseta de nominado porque en calle 7 aunque hay mayoría de los competidores para que continúes en el programa debes entender que el trabajo no es fácil y si realmente te lo has ganado deberás salir de esta nominación para amenaza que calle 7 te impone a ti. Muy bien. Con esto creo que quedamos. Tenía que decir algo más, ¿verdad? Ah, ahora de Douglas. Ahora sí puede decir de Douglas. Primero te voy a hablar sobre asumo este castigo con mucha madurez como debe ser. Tuvo una falta, la estoy cumpliendo, todo bien. Solo quiero decirle que si no me fui que si no me fui no me voy a ir el viernes y me voy a ir el próximo volumen de amenaza. Eso es correcto. Me quedo. El que le toque competir conmigo le toca duro, solo le digo eso. No sé si te voy a ganar pero te toca duro el que le toque y ojalá, ojalá tú y Josué salgas a competir conmigo y tengas el valor. Ahora Douglas, querido entrenador, contigo siempre es lo mismo, solo criticas y criticas a tu entrenador, a tu capitán. ¿Qué te puedo decir? Que te pedí una foto, dilo pues también. ¡Oh! No, 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 porque tú eres tricampeo. Porque yo no soy hipócrita. Porque los tricampeanos yo no te pedí una foto porque yo no soy hipócrita. Si cuando en tu momento competiste bien y sacaste el equipo rojo adelante y me paré al frente de decir que la culpa no era tuya, lo digo, pero si haces algo malo y cometes una falla, también lo tengo que decir. Para mí el único comentario válido es el tuyo. No me parece tu actitud, pero sin embargo es verdad. El único que no soy hipócrita de los cuatro que estaba ahí es Douglas. De ahí para allá es una hipocresía morir que le suda por la pena. Muy bien. Ok. Ok. Vamos a continuar de una hora. Si se trata de apoyarte, te apoyo, pero también hay que ser justo. Y eso es lo que estoy haciendo. Nada más, yo me pondría atrás tuyo. No es ser Judas, no es venderte, no es ser mala, solo es ser justo. Porque yo también tuve mi sanción. Solo es eso. Muy bien. Ah, continuamos. Cuando tuviste tu sanción, llorabas en el camberino y decías, no me parece justo lo que me hacen, no me parece justo. Entonces, ¿de qué justicia habla? Si tú no la aplicas en el momento que le toca un compañero y no le das la mano, ¿cuándo lo vas a hacer? Es verdad. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Yo le voy a ser honesto en lo personal. Quería que vuelva Julián, pero si yo estuviera compitiendo, yo también le dijera, me parece bien que vuelvas, pero sí me parece bien que estés nominado. Porque sí creo que debes sufrirle un poquito, porque también nosotros sufrimos muchas competencias, muchas pruebas en ti. Así que es lo mínimo, es lo mínimo. No se trata de que te apoyo, eres lindo, me gusta tus churos, me gusta cómo te besas con campanita. No, no va por ahí. Tienen que entender, los chicos también tienen su corazón y también quieren decir lo que piensan. Está bien que vuelva Julián y está bien que esté nominado. Muy bien, hasta ahí queda...